Ayer te vi con los tacones que te regalé Ibas tan guapa y se te nota que todo va bien Todo va bien, que te va bien Pero no imaginé verte de la mano comer Y yo fingiendo que me alegra que te vaya bien Y no está bien, nada está bien Pasaste página y yo me quedé enredado entre tus páginas Pero si leo entre líneas veo que sigo estando ahí Yo sé que aún piensas en mí Porque tu boca no, no dijo nada ayer Pero tus ojos sí, que me pedían volver No es por meterme pero a mí me da Que estás con él solo para olvidar Porque tu boca no, no dijo nada ayer Pero tus ojos no, no eran propios de un ex No es por meterme pero a mí me da Que estás con él solo para olvidar Si quieres yo me creo esta historia con él Pero perderás el tiempo Y a mí también Soy un disco rayado que nunca para de girar Tú eres mi tema favorito y no puedo escucharte Vas a matarme Mi cuerpo en casa y mi cabeza contigo por todas partes Sigo adelante pero andando en círculos Intento olvidarte pero es que es ridículo Más que amor te juro que tú eres mi vicio Si estás igual que yo, oh, dímelo, oh, oh Sigo adelante pero andando en círculos Intento olvidarte pero es que es ridículo Más que amor te juro que tú eres mi vicio Si estás igual que yo, oh, porque tu boca no No dijo nada ayer Pero tus ojos sí Que me pedían volver No es por meterme pero a mí me da Que estás con él solo para olvidar Porque tu boca no No dijo nada ayer Pero tus ojos no No eran propios de un ex No es por meterme pero a mí me da Que estás con él solo para olvidar Si quieres yo me creo esta historia con él Pero perderás el tiempo Y a mí también 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 Porque tu boca no No dijo nada ayer Pero tus ojos sí Que me pedían volver No es por meterme pero a mí me da Que estás con él solo para olvidar Porque tu boca no No dijo nada ayer Pero tus ojos no No eran propios de un ex No es por meterme pero a mí me da Que un compromiso lo llevas muy mal Porque tu boca no No dijo nada ayer Pero tus ojos sí Que me pedían volver No es por meterme pero a mí me da Que cuando vuelvas yo no voy a estar